Bueno, como podemos observar, continuamos aquí en el hospital Donato Jalarcón de Renacimiento, aquí en el puerto de Acapulco. El primer hospital en el estado de Guerrero, en las categorías, como hospital de primera calidad, de primera mano, que vino a inaugurar Felipe Calderón Hinojoso, presidente de la República. Vemos que también tiene tomado el sindicato, estas oficinas. Entonces, se adjudica este cierre de oficinas la subdelegación 21, de aquí del hospital, subdirección 21, dice aquí, de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Vemos que aquí en la asafatura de cirugía, vienen las personas para programarse a cirugías. Vemos que está completamente retrasado el día de ayer, el día jueves, pues tomaron los sindicalizados las oficinas de aquí, del hospital.